Hola, reporte descomunal, es un honor recibir en este estudio a la mujer más buscada del día. Vamos a un tape de presentación que hicimos para ella en otro programa, a los informantes, en el año 2007. Y van a ver que las cosas siguen complicadas para ella. Según dice el dicho, todo lo que no te mata, te fortalece. Y si este conflicto con los anestesistas y demás cuerpos quirúrgicos no la mata, ¿verdad? Probablemente la ministra de Salud María Julia Muñoz salga fortalecida. Pero este fortalecimiento será tal como para llevarlo a la presidencia. Todo parece indicar que... Sí, claro, por eso está hoy aquí los informantes. En el mundo las mujeres presidentas son cada día más. Pongamos por ejemplo a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y veamos las coincidencias que tiene con María Julia. Michelle Bachelet pertenece a un partido de izquierda. María Julia Muñoz también, así que acá hay al cosana, al cosana. Michelle Bachelet sucedió al primer presidente de izquierda en la historia de Chile después de la dictadura. María Julia Muñoz podría suceder a Tabaré Vázquez, primer presidente de la izquierda después de la dictadura. Así que aquí también tenemos al cosana, al cosana. Michelle Bachelet es rubia. María Julia Muñoz también se ve rubia, así que acá también tenemos al cosana, al cosana. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la ministra de Salud, María Julia Muñoz, posible candidata a la presidencia de nuestro país. Le erramos un poco, bienvenida María Julia. Muchas gracias. ¿Está descartado lo de la presidencia? Sí, me ganó el PIB, ¿te das cuenta? Pero por poquitos votos. Por poco, por poco. No votaste tan malo, sí. Sí, no, no. En la presentación veíamos que en aquella época, en el 2007, estaba el conflicto de las anestesistas, después vino la reforma a la salud, el casmo que casi queda quiebra, ahora la gripe porcina. ¿Es yeta María Julia Muñoz? Bueno, en realidad la gripe porcina ocurre en todo el mundo y también nos toca al Uruguay. Y creo que hacer una reforma en la salud siempre da lugar a distintas opiniones, distintas visiones, pero que ha sido buena para el pueblo uruguayo y que la gente la ve como una reforma positiva. El equipo del Ministerio de Salud Pública estamos contentos en la medida de que, más allá del efecto sobre la cobertura de la salud, ha disminuido en 2% la pobreza en el país, o sea que es una reforma que ha redistribuido la riqueza y eso nos parece muy importante. Bien, pero las noticias buenas siempre tienen menos exposición que las malas. El otro día en la conferencia de prensa hablaste mucho tiempo de la gripe porcina y escasos 30 segundos sobre el acuerdo del Pasteur y todo eso. ¿Habías ganado un concurso para ser gerenta del CASMU? De hecho estaba haciendo la presencia cuando Tablete llamó para ser ministra de Salud Pública. En el momento dijiste que vuelo, cuando viste que el CASMU es un día dijiste buenísimo, pero ahora que saltó la gripe dijiste, ay, no sé si se viene o... Bueno, en realidad creo que la gripe es entre leve y moderada, gripe está ahí todos los años, no debemos alarmarnos, debemos de cuidarnos, se han tomado muchas medidas de prevención y seguramente cuando termine el invierno capaz que vemos menos muertes por cuadros infecciosos respiratorios agudos que otros años porque la gente ha tomado mucho recaudo, se ha cuidado muy bien la población y se ha asistido también un día. El gobierno de Jorge Valle, entre muchas otras cosas que le sucedieron, se cita a la aftosa como una de las causas del principio del fin. ¿Es la gripe porcina la aftosa de Valle? No, no, para nada. Creo que en primer lugar hemos manejado siempre el tema con absoluta cristalindad e información a la población. ¿Pero no va a haber un corralito de Tamiflu en cualquier momento? No, no. No va a haber, tú Tamiflu por habitante, ¿no? No, y lo que menos va a haber, quédense tranquilo, es rifle sanitario. Eso no va a haber. ¿Qué más difícil, María Julia, enfrentar la gripe porcina o la epidemia de psicosis por la pandemia de la gripe porcina? La epidemia de psicosis, porque la gripe porcina en realidad tiene una evolución buena, pero hay un alto grado de psicosis, sobre todo por el manejo que se ha dado en otros países y por cómo la gente lo ha tomado en otros lugares de la región. Me parece que nosotros hemos, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud, hecho un manejo serio y responsable, no por el Ministerio de Salud Pública, sino por los colaboradores, por la División Epidemiología, por el Laboratorio de Higiene que ha hecho los estudios y por el Cuerpo Médico Nacional que se ha capacitado, se ha preocupado, ha concurrido a los talleres, sabe cuándo medicar y cuándo no. Y la gente realmente también ha respondido bien, no concurriendo a los lugares de emergencia, sino llamando a los médicos, no automedicándose, aunque en realidad se haya comprado para tener reserva de un medicamento que no debe reservarse en domicilio, sino que existe... Aparte, vamos a decir una cosa, el Tamiflu tiene una vida... Corta como todo, ahí está, corta como todos los medicamentos, Todos existen stock en los servicios de salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública ha prestado al sector privado, tiene para seguir prestando, la Organización Panamericana de la Salud nos donó 6.000 dosis, nos va a dar 10.000 más, o sea que tenemos medicamentos para que el sector privado cuando no tiene stock nos lo pida y nosotros lo hemos dado con devolución, pero lo hemos dado, y los servicios de salud del Estado tienen todos los recursos para atender a sus afiliados. Imagino que el tema de la gripe te tiene un poco cansado, más allá de las responsabilidades... Sí, casi, casi que engripado. Así que vamos a cambiar de tema, te parece. Qué suerte, bárbaro. Yo no soy médico, pero si lo fuera me gustaría una segunda opinión, y ya que te tengo a ti experta en enfermedades infecciosas y epidemiología, ¿está recuperado, Danilo? Yo lo veo como que le cuesta un poco respirar, como que toma aire, tu opinión como médica, sin desactualizar a Gales, es la segunda opinión. Porque en realidad... Los médicos son como los mecánicos, siempre hay que preguntarle a dos o tres. Pero para dar una opinión hay que examinar a los pacientes, o por lo menos interrogarlos y estar con ellos. Yo lo he visto a través de la conferencia de prensa del otro día y me pareció que estaba de muy buen ánimo, en muy buen estado de salud y muy dispuesto a hacer una muy buena campaña junto al Pepe Mujica como para ganar la elección en octubre. Yo creo que igual si le hubieran elegido primero y no segundo a la fórmula, capaz que estaba de mejor ánimo. Que se curaba antes, bueno, pero eso es lo que tiene la democracia y además la democracia interna del Frente Amplio, que siempre todos los Frente Amplistas respetamos. Y hablando de candidatura, ¿no? ¿No fue un poco raro que ahora con la ley de cuotas hubo menos mujeres en lugares importantes en las listas que en las elecciones nacionales cuando no había? Digo, el Frente tenía cinco candidatos en un momento, Carámbula, Martínez, Astori. ¿Qué les hubiera costado poner una mujer? Igual contra el Pepe no podía nadie. No, no podía, ¿no? ¿No? Claro. Yo participé en una lista que era paritaria, la 5005, que además de ser Capicúa, la otra ventaja que tenía era que el mismo número de hombres que de mujeres, porque creo que era una señal interesante. Sí, pero lo comunicaron bien porque decían Rossi y no era, como decía Pita, pero no era el Pita. Libertad, libertad. Ahí la gente que abajo pensaba, vamos a hacer un último ejercicio, María Julia. ¿Cuáles de estas tres medidas sanitarias le gustaría impulsarlas? Vamos a ver en nuestros plasmas gigantes. La primera de estas medidas es darle un Tamiflu a Brobeto, así se recupera luego de la baja votación del Frente de la Cinterna. Dejar a la calle en cuarentena para que no siga espantando a los inversores extranjeros. Y la tercera medida sanitaria es ponerle un barbijo a Easy Turné para que no vuelva a protagonizar un escándalo. No, no, sin lugar a dudas, la gente va a poner a la calle en cuarentena porque si no nos va a espantar a los inversores extranjeros y también a muchos uruguayos. Pero no se preocupe por las viejitas, las miojitas se mueren con la gripe. Esta fue María Julia Muñoz, un placer, Ministra de Salud en estos días difíciles que haya agendado unos minutos para nosotros. Gracias a ustedes, la verdad que este pasado muy agradable y divertido. Muy bien, un pequeño corte, son escasos segundos, ya vuelve el reporte descomunal.